Hola Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo bien. Vamos, tu mensaje de una buena vez. ¿Qué mensajes hay para ti? Vamos entonces a cortar. Veo acá tres cartas que voy a tomar. Mensajes de amor, dos arcanos mayores, decisiones de amor, algunas incertidumbres y un rey de copas que viene aquí por estos lados. Hay decisiones de amor acá, hay algunas dudas con respecto y esa persona quizás si invocaste a esa persona del pasado, muy probablemente está como queriendo otra vez entrar en la relación. Dos cartas importantes que salieron como fueron los enamorados y como es la luna. Y estoy notando, estoy viendo que quizás esta persona lo está ya estudiando. En caso tal de que fuera una persona nueva que viene para ti, también tengo que decirte que ya próximamente llegará a tu vida esa persona nueva. Ya es tiempo, ya es hora para aquellas personas que tienen rato, que no tienen a nadie, que ya tienen rato, que eso pasó, que ya tienen bastante tiempo, que ese pasado pasó ya. No se sabe ni siquiera en dónde anda. Ahora viene para ti decisiones de amor del universo, quizás con ciertas dudas, lógicamente, pero una persona que puede estar llegando a tu vida. Y si hablamos del pasado, que no lo voy a descartar, es alguien que como con copas de amor quisiera entrar de nuevamente. Fíjate tú la imagen de esta carta. Mira cómo está esta persona. Mirando un poco hacia el futuro, pero con cierto de dejo de que por favor, por favor, por favor, como pidiéndolo como por favor, si vamos a seguir sacando cartas acá a siento como que no tuviera la esperanza completa. No creo que esta persona esté como muy segura si va a lograr entrar contigo en la relación nuevamente. Pareciera que no está como tan seguro, no veo aquí que les le falta un poquito de esperanza y la carta central. Vale, la carta central de este de este de esta lectura realmente y básicamente es la rueda de la fortuna, pero invertida. Pareciera ser que quizás o no es el momento de que esta persona pueda tocar puertas o a lo mejor no se le van a dar las cosas tal cual. Porque veo sí que cae la esperanza, se cae un poco esa esperanza. Quizás hay cosas que están divagando alrededor de esta situación que le impiden a esta persona poder volver. Tiene los deseos. Déjame decirte, tiene en su pensamiento la idea de venir, la idea fundamental de querer otra vez regresar. Con copas de amor, por cierto, con amor, viene con amor. No es que venga con algún interés plantado o por cualquier razón o o solamente por por cuestiones mentales o de analítica o de lógica, sino que está viniendo como un rey de copas. Quiere decir que esta persona está viniendo como con amor, pero vuelvo y digo, se tranca todo, se bloquea. Esta persona, el corazón se le bloqueó de repente porque no tiene la esperanza. Se ve que algo pasa, algo sucede acá que le convence a esta persona que en verdad o no es el momento, vuelvo y digo, o perdió las esperanzas. Aquí lo veo y fíjate, cuatro arcanos mayores ya van acá. Vamos a seguir lanzando cartas, pero esta persona, te lo voy a decir, esta persona es una persona insistente. Es una persona que no se va a quedar con eso nada más. Una persona que dice, no sé, si no es hoy, será mañana. Pero es una persona que va a insistir, está con sus siete de pentáculos ahí esperando que esos frutos se hagan. Déjame decirte, aquí no es que ya lo dejé así. Yo creo a lo mejor, quizás, puede ser, tal vez. No, señor. Esta persona está segura de que si ahorita no se puede, más adelante va a hacer el esfuerzo. Veo aquí el siete, el siete de espadas y de bastos, perdón. Y esa persona sí va inclusive a venir como a bajarse un poquito, como a pedir un poquito, como decir, por favor, escríbeme o como insistiendo. ¿Me estás entendiendo? Lo siento así como que va a insistir un poco bastante. Sí, señor. Y el nueve de copas, pero sale invertido, como que en verdad les va a costar, no sé, las cartas me están hablando de que a esta persona sí que le va a costar la entrada. Por mucho de que te ruegue, por mucho de que te diga, por mucho de que nada, no lo sé, pero esta persona está soñando despierta, lógicamente. Mira, mira las últimas dos cartas que salen, ¿no? Salen cartas de copas. Es una persona que tiene en su haber, tiene tres cartas de copas acá en esta tirada. Y se ve que sí, que es una persona que quiere insistir, pero que le están dando como quien dice no. Y vuelve, insiste y le vuelven a decir que no. Y se siente como malhumorada, como indispuesta a la persona, como que en verdad no le salieron bien las cosas contigo, no le están saliendo bien. Muy a pesar de que ha bajado un poquito de, se ha bajado de ese pedestal. Pero mira en realidad lo que esta persona quiere. Mira en realidad. ¿Está viendo? En realidad lo que quiere esta persona. ¿Ah? En realidad lo que quiere esta persona. Quiere es entrar en amor contigo. Quiere nuevamente una relación contigo. Y si es una persona nueva, va a insistir hasta vencer. Pareciera ser, ¿no? Tampoco quiero, tampoco quiero poner palabras en tu boca o pasos en tus piernas, ¿no? Y aquí estoy viendo que sí, que está el 10 de espadas. El 10 de espadas para ti significa que en verdad han habido muchos rollos acá. Aquí esta persona necesita pedirte perdón. Esto es un pasado donde vaya. Esta persona necesita de verdad construir un castillo de amor para contigo, para que tú le puedas dar a esa persona una nueva oportunidad. Porque esta es tu carta y mira cómo apareces. Apareces lleno, llena de espadas en tu espalda. Traiciones, incertidumbres, dudas, alguna que otra mentira, no sé qué hacer, estoy al borde. Esta persona la perdono y mira lo que me hace. Y patatín y patatán, dudo de que me esté queriendo de verdad. Y vuelta para allá y vuelta para acá. Parece ser que como que esta relación, como que tuvo sus, tiene su historia, ¿no? Esta relación ya aparece, ¿no? Tiene su historia. Entonces mira, es alguien que está soñando despierto, ¿no? Está queriendo soñar despierto, yo diría. Y hay una, dos, tres, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro cartas de oros acá. Es la que más sobresale acá, aquí en esta situación, porque hay cuatro, también cuatro arcanos mayores de bastante importancia. Entonces veo acá que esta persona igual va a tener sus decisiones. Yo te voy a decir una cosa, por mucho que tú le digas a esta persona que no, pareciera ser que esta persona igual va a insistir. Quizás se va con las tablas en la cabeza, pero esta persona no va a dejar de insistir. Yo que te lo digo, esta persona no va a dejar de insistir. Yo quiero ver por aquí una cartita, a ver qué te puede estar diciendo esta persona de paso, qué mensaje te puede estar mandando esta persona. Qué increíble, ¿no? Cuando hay que insistir, hay que insistir. Lo que pasa es que tú estás como harto, como harta de todo el tiempo lo mismo, de que te engañe así de esa manera, que te diga que te quiero y te quiero y después nada que ver. Sufre, pero no lo demuestra. Mira esto. Esa persona está sufriendo realmente por esas negativas tuyas. Eso es definitivo, no por la falta de venir, sino por la falta tuya de no responderle o de no contestarle, de darle una negativa de tu parte. Y sí, esa persona definitivamente está, como decir, está bloqueada por eso. Y la red de la fortuna que está en el centro de esta carta ya es la que está dirigiendo todo esto, ¿entiendes? Entonces, la base principal para decir que a esta persona le va a costar un mundo volver otra vez a buscar, volver otra vez a tenerte, ¿sabes? Así que te lo digo, no será para todos, Tauro. Pero estoy notando que a esta personita le cuesta y va a insistir, no te creas. Esta persona va a querer buscarte en varias oportunidades, de una manera o de otra. Va a esperar un tiempo, va a dejar que las cosas se calmen, que ese tsunami termine de hacerse y de calmarse y después volver. Y así va a estar. Vamos a ver si tú rompiste esa relación, aquí se está viendo, está rota, no quieres saber nada tú. Nada, tú también tienes tus recuerdos, es cierto, tienes tus recuerdos, es verdad, pero tú has decidido definitivamente romper esta relación, que esta relación se quede como quien dice en donde la dejé. Como decir, aquí la dejamos, así le dirías tú a tu persona especial o ex especial. Veo aquí el seis de copas, donde hay mucho, pero muchos recuerdos también, es cierto, que no pueden pasar, no pueden quedar en el olvido esos recuerdos que tienes, es cierto. Tú dirás, es que yo lo quise mucho, Carmen, yo quise mucho a esta persona, en verdad, di mucho de mí. Y esta persona siempre me pagaba, pero con, vamos a decir, no me daba, no me daba la vida que yo quería que me diera en cuestiones del amor. Y ahora entonces, que ya yo no quiero nada, mira como insiste esta persona, no entiendo, dices tú. Y aquí estoy viendo la emperatriz, es que mira, hay alguien, quizás tú estás sufriendo también, porque esta persona quizás a lo mejor, hasta en un momento determinado, se tuvo que haber ido con alguien. Y eso es el rollo tan grande que tú tienes, que ahora esta persona quiere regresar. Le fue mal con alguien, ya a lo mejor terminó esta situación, no la veo aquí en su cuadrante, no vi a nadie, pero lo estoy viendo en ti. Y quizás a lo mejor, probablemente, o ya tú tienes a alguien, o esa persona, vamos a decir así, todavía está con alguien. Puede ser, y eso realmente es tu negativa. Así es como lo estoy viendo. Entonces, vamos a ver, para finalizar, que te dicen las cartas de los ángeles. Vamos a ver qué hay con las cartas de los ángeles aquí, que nos quieren hablar, que nos quieren decir. Vamos a ver. Te dicen poco probable, poco probable con esta relación. Es que sí, se está notando desde el principio, lo pude ver. Desde el principio pude ver, no será para todos, ¿sabes? Hay algunos que estarán esperando ansiosamente esa personita, pero hay algunos acá que han dicho definitivamente no, no, no. Así mismo, ¿no? No, no, no. Vamos a ver. Vamos a sacar cinco cartas aquí. Te están hablando. Mira, salen arcanos mayores, pero, guau. Tienes una celebración. Tres arcanos mayores. Guau. Es que esta lectura es bien importante para ambos dos, tanto para ti como para esa persona. Esa persona va a tener que bajarse de esa nube, honestamente, porque de tu parte nada que ver. Esa persona va a insistir, pero tú nada que ver. Ahora estoy viendo aquí que mira lo que viene aparte del amor y el desamor, ¿ok? Vamos a ver otras cosas por aquí. Y veo aquí que sí tienes que, oye, te piden que le hables a la divinidad para que te ayude a conseguir las respuestas confiables y correctas. Que compares los métodos tradicionales con las nuevas ideas que vienen y que las estás viendo y que serán las mejores para ti. ¿Qué te quieren decir? Que tienes que analizar, comparar, ver las cosas como son, por lo menos en el caso del amor. Es que esa persona, si vuelve a tu vida, es que va a estar en las mismas condiciones o es que va a cambiar. ¿Tú crees que va a cambiar? Eso es lo que tú tienes que pedirle a la divinidad que te ayude a resolver. Luego estoy viendo aquí el mago y el mago también te lo está diciendo. Y, aparte de eso, te está diciendo que va a haber una magia en tu vida, que tú necesitas que se manifieste algo. Y eso que se va a manifestar en tu vida va a ser de mucho éxito. Si tú crees, tú puedes hacerlo, te dicen, ¿no? Vamos a seguir viendo. Tienes que tomar decisiones, decisiones bien importantes. Siguen las decisiones acá. Hay, vamos a decir, cosas inesperadas. Al tomar esta decisión, empiezan para ti, ya de verdad, para decir así, ahora es cuando va a empezar el trabajo, dice aquí. Cuando tomes esas decisiones, ahora es cuando se abrirán los caminos para comenzar realmente tu trabajo. Y la rueda de la fortuna que te dice que habrán nuevos comienzos y los y el final de los retrasos. Nuevos comienzos y finales de los retrasos. El retraso que tú tengas en tu vida, en lo que sea, está por finalizar. Vienen para ti progresos inesperados y así como rápidos. Hay algún cambio positivo para tu vida y van a haber viajes o quizás la compra de un vehículo. Y para finalizar, alegría. Mucha alegría para ti porque vienen nuevas celebraciones, júbilos, anuncios de compromisos, anuncios de boda, anuncios de que alguien está embarazado, anuncios de graduaciones, tiempo de gratitud y son cosas que vienen todos para para el bienestar tuyo y de tu familia. Así que mira lo que viene. Creo que tú tienes que lo primero, según lo que pude entender aquí, es que tú te tienes que plantar y decir y decidir lo que tienes que hacer con tu vida personal. O con tu vida amorosa. Parece ser que eso es como decir la piedra de tranca. Cuando tú desabroches tú ese botoncito de esa situación, empiezan a venir para ti nuevas, 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 nuevas oportunidades y nuevas aventuras y nuevas cosas por hacer. Así que lo primero es lo primero. Ahí se lo ahí te lo están diciendo. Lo primero es lo primero. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Tauro, con otra lectura como esta. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Un besito. Bye, bye. Bye.